Esta película debe llevar el sello holográfico de Buenavista Home Video pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional de una antigua cámara de cine sobre un fondo con las letras de BVHV. Si gira el holograma de derecha a izquierda, aparecerá un arco iris de colores, y podrá ver cómo la cámara gira ligeramente, llegando incluso a poder mirar a través del objetivo de la misma. Exija videocasete originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude, que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagian o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. Walt Disney Home Video presenta Aventuras y emociones Ya está a la venta en vídeo otro gran clásico de Walt Disney Basil, el ratón super detective Basil está investigando un asombroso misterio Su equipo de detectives son el adorable Toby, Daphson, su ayudante y la pequeña Olivia. Todos juntos se enfrentarán a Rattigan, la rata más gorda del mundo, siempre tramando alguna maldad. Les invitamos a pasarlo en grande con el clásico Basil, el ratón super detective ya disponible en vídeo Únete a tu guía, el pato Donald y caza la diversión con los números en Donald en el país de las matemáticas Donald mira al mundo desde un nuevo ángulo y va sumando risas Viaja a través del tiempo Abre el calidoscopio de tu imaginación o simplemente pásalo en grande Con Donald, las matemáticas son un juego que abre las puertas a un mundo divertidísimo El mini clásico de Disney ganador de un Oscar Donald en el país de las matemáticas ¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! Cantar todos juntos y aprender la letra de tus canciones favoritas de Disney es ahora más divertido que nunca con los ¡Canta con nosotros! de Walt Disney Disney escribe la letra de las canciones en tu pantalla para que todo el mundo las siga Canta las canciones de siempre O aprende la letra de los últimos éxitos como la ganadora del Oscar Bajo el mar Empieza tu colección de Canta con nosotros con Volarás Supercalifragilístico y Bajo el mar ¿Ahora qué va a ir a ser esta fiesta abajo? Diviértete cantando con Disney Canta con nosotros Ahora en vídeo Walt Disney Home Video le ofrece un mundo de magia que puede ser suyo para siempre ¡A los tiempos y dos de romance y de pasión! ¡A los tiempos y dos de romance y de pasión!